Bienvenidos hermanos a Apologética Malasitana. En esta ocasión quisiera mostraros desde su interior el Museo del Purgatorio que se encuentra en la Ciudad Eterna, en Roma. Una ciudad llena de historia y de obras de arte conocidas en el mundo entero. Pero que muy pocos conocen este pequeño museo dedicado a la Salma del Purgatorio que se halla en la Iglesia del Sagrado Corazón del Sufragio. Está a orillas del río Tiber. Es la única iglesia de estilo neogótico que hay en Roma. Se trata de una de las colecciones más originales de la Ciudad Eterna. El Padre Howard, primer párroco de esta iglesia, se dedicó a difundir la devoción a la Salma del Purgatorio. Por eso, él mismo decidió recorrer Europa en busca de testimonios sobre las visitas que la Salma del Purgatorio hacían a los vivos para pedirles oraciones. El Museo del Purgatorio, como aceptadamente se le denomina, es la colección de documentos sobre apariciones en toda Europa de las almas del Purgatorio, que pedían sus oraciones. Así se puede ver la marca de fuego que dejó la difunta Palmira Rastelli en 1871 sobre un libro. Con esta aparición pedía que se ofrecieran varias misas por su alma. O también otro objeto, se trata de la huella de la mano de la difunta Luisa Lesenachal, en el gorro de noche de su marido, el cual le visitó en 1875 para pedirle que rezara por ella. Otro suceso fue la noche del 21 de diciembre de 1838. José Stitz estaba leyendo un libro de oraciones cuando, de improviso, se estampó en una de las páginas la huella de una mano. El corazón de Stitz dio un brinco de temor, tanto más porque le pareció sentir una presencia insólita, una ráfaga de viento frío. Después creyó escuchar una voz, reconoció la de su hermano, muerto hacía poco, que le suplicaba que hiciera rezar unas misas por su alma, para abreviar su estancia en el Purgatorio. Stitz se sobresaltó, creyó que se había quedado dormido un momento, pero no era así. Lo probaba la palma ennegrecida, claramente visible, en una página del libro. También la hermana Margarita del Sagrado Corazón recibió en la noche del 5 de junio de 1864 una visita de ultratumba. La religiosa estaba acostada. De pronto, su celda se llenó de sombras indistintas, y una de estas se fue concretando, lentamente, hasta hacerse reconocible. Era la hermana María, muerta poco tiempo antes. La aparición, vestida con el hábito de las carizas, orden a la que había pertenecido la difunta, parecía desesperada. Cuando vivía, explicó a la atónita Margarita, había cometido un grave pecado. Había deseado ardientemente la muerte, con el objeto de sustraerse a los dolores que le causaba la enfermedad que sufría, y a consecuencia de la cual murió. Por esto, le habían correspondido 20 años de purgatorio. Pidió luego oraciones que apresuraran su paso al paraíso. La hermana Margarita, aunque lógicamente se sentía aterrorizada, creía ser víctima de una alucinación. Y para convencerla, la aparición, quiso dejar un signo tangible de su presencia, y tocó con un dedo de fuego la funda de su almohada. Junto a este documento, se encuentra, en la iglesia del Sagrado Corazón del Sufragio, otro testimonio de las almas purgantes. Fue dejado el 1 de noviembre de 1731, por el padre Pansini, abad de la ciudad italiana de Mantua. Su venir a este mundo, para pedir la intercesión de los vivos, se estampó sobre la túnica de la venerable madre Isabella Fornari, abadesa de las Clarizas de Todi, con dos huellas, la segunda de las cuales quemó el hábito y la camisa de la religiosa. El padre Pansini dejó, además, otros signos en hojas de papel y en una mesilla de madera, en la que hasta quedó impresa una cruz. La lista podría continuar largamente, pero bastará recordar aquí otra historia, vinculada a una huella de fuego, se remonta a 1814. Una noche de ese año, Margarita de Merle, de Metz, Francia, recibió la visita de la madre de su marido, que le dijo lo siguiente, Soy tu suegra, muerta de parto hace 30 años, dijo la aparición. Haz una peregrinación al santuario de Nuestra Señora de Mariental por mí. La nuera obedeció, y cuando hubo realizado la peregrinación, la difunta reapareció. Después de agradecerle su bondad, le dijo que, finalmente estaba a punto de ascender al paraíso y le dejó un recuerdo, una huella de fuego en el vestido que ella llevaba. Este es el objetivo de este museo en Roma, reavivar la antiquísima tradición cristiana de rezar por las almas de los difuntos, que tienen que purificarse antes de entrar al cielo. El museo muestra objetos personales que no interfieren para nada en la fe. Creemos en el purgatorio porque es un dogma de fe. Estos documentos ni la aumentan ni la disminuyen, pero nos recuerdan la realidad del purgatorio y de las almas que habitan en él. Esto es lo importante. Un pequeño museo en memoria de aquellos que todavía no pueden ver al Señor y que te piden a ti y a mí y a todos una ayuda que en la otra vida, en el paraíso, nos agradecerán mucho. Así que hermano, espero que tanto tú como yo aumentemos la devoción por las armas purgantes. Puedes tener familiares, amigos que han caído en el olvido, pero que necesitan nuestras oraciones para alcanzar el cielo y que esas penas que le han sido impuestas, el pasar por el purgatorio, le sean más llevaderas y gracias a nuestras oraciones, ese fuego purificador será llevado con amor y con misericordia, que es lo que hace que ese alma se purifique antes de entrar a la alegría del cielo. Dios te guarde, Dios te bendiga.